Baby bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que ya me sacas que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé mas, mas, mas Me iba a caer en la dosis ¡Hey que tal mi gente! ¿Cómo estáis? Soy Perse Faireando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Tine Mi Entre Me premios Comendud 2021 Escuchen nuestros pay clips, está muy duro Para hallar el escuchar o recomendado Comendadores Solo lo canta a Tine ahí Créeme que esta canción es muy fácil, osea es una canción fuerza pero bien chévere, de la sede así Es que ella es una crack, ella es una crack, se ve más guapa No, no, obviamente ella está hermosa, me refiero a la entrada de la instrumental Claro, es que lo que pasa es que es otro performance que prepara para esto Claro, claro, y me gusta, me gusta como suena con su voz Que buen falsete de esa nota de ahí en vivo todavía Escuchame, este es su palo de ella, su hit del 2021 Escuchame, ese es el chantero de, pero lo metió, es que claro, es que es una de las partes que más se ha pegado Si Aunque le quedó bien, también criminal, le quedó de lujo, con su falsito también Así es, que rico, pero chévere Claro, para ella poder bailar también tiene que gustar un poquito de lo que sabe Y bueno, porque es la parte de la sede Pero, osea, le pusieron otro instrumental también, bien chévere Así es rock O se dice Chido Che O se dice Chido Che O se dice Chido Che Que este becerro, no? Obvio, pues que este becerro, igual se la comió Osea igual la partió Que chévere, que chévere Es que ella, el show que hace tarde Se trata que es un show de los premios juventud de verdad Porque es un showsazo, si o no? Este es para que la gente cante ya, ya se vacila porque yo sé que usted la va a cantar porque ya este tema es un hit Wow, que tal performance Bailando duro, porque no es que se estaba bailando duro y enseguida arranca a cantar Escúchame, en el chanteo de ella también comenzaba con el chanteo de Becerra, sí, comenzaba con el de ella No me acuerdo Esa es su parte, yo pensé que su parte iba primero Bueno, igual está chévere Sí, yo también Escúchame, eso es increíble ¿Cómo se llama? De repente, ¿te acuerdas el nombre? Un pata así que estaba todo vestido negro con una rubia que también estaba vestido negro que es una película clásica que es de baile coqueteo también Con John Travolta Ah, eso me trajo Timmy, por ejemplo, me transmitió eso Sí, sí, sé qué película es Con John Travolta, ¿ah? Ajá Kiss, 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 peace, ¿cómo se llama? No, no, espérate, espérate Vaselina, es en español No ¿Qué? En español En inglés será No, en español es vaselinas Hay una que es esta En inglés tiene otro nombre Gris, plis, algo así Ya, bueno, ya Esa 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 Eso me transmitió esa canción con toda la coreografía y toda la vaina Guau, yo nunca había visto a ti en un shop y la rompe Ah, no, yo sí la había visto y sí la rompe, que siempre No te pases, no te pases Ahí están las nariz ¿De ella? Sí, ¿no ves que está de solito clarito? Perfecto Es que esas nikes azules están muy de moda Sí Escúchame, ¿qué tal diaframa, no? ¿Qué tal pulmón? Pero lo está cantando Haz lo que tú quieras conmigo No, no lo está cantando tan marcado A su flow, obviamente, está chévere Claro, a su flow, porque, claro, porque a mí está bailando, corriendo, caminando, saltando, brincando Mira, no parla Lo están esperando aquí, lo están esperando, ya saben No molestes, es una cosa de locos, la verdad que sí Se pasó, no molestes, dice Sí, ya demasiado Escúchame, creo que de los premios con tu, he visto muchos shows y creo que uno de ellos es el mejor Sí, sí, es que los shows de ahí y de muchos de los otros premios también son criminales Yo ya la había visto a ella haciendo shows así y, uff, siempre, siempre sorprendente Claro, siempre sorprendente Baila monstruos Escúchame, yo creo que el artista que sale después de ella, la tiene bandera Porque es buen show La hizo como, era, qué rico ¿Te imaginas el que se vacila esto en vivo? Uff, qué loco Seguen tu show, de verdad que esta niña es una crack O sea, el que se vacila en vivo va a estar al lado si le toca estar allá porque se va a cinco locaciones Tiene que ir corriendo así Bien, bien, espectacular, nada que decir, muy espectacular Increíble Capa, capa Todos aquí Me encanta, me encanta de verdad, de verdad Así que nada gente, espero que hayan disfrutado este show como nosotros Y que queden igual de sorprendidos Ya saben, yo soy Percifel y ando con... Melany Bates Estaba matando